Hoy en el canal vamos a charlar de esta auténtica maravilla con su autor, con José Hernández. Fichajes que no recordabas. Fíjate bien en la portadita porque ya estáis viendo a Kluivert con el Valencia, a Di Stéfano con el Español o, por ejemplo, a Gerard Piqué con el Real Zaragoza. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os contaba, hoy estamos con el papá de esta auténtica maravilla, con José Hernández, acá Rainer Bonhoff en Twitter. ¿Qué tal amigo? Un placer que te pases por el canal. Muy buenas Miguel, el placer es mío. Agradecido por tu invitación. Aquí nos encantan los libros sobre fútbol y encima si son historias curiosas, diferentes, que nos enseñan cosas que quizás tengamos en algún rinconcito guardado de la memoria, pero que nos tenemos presente mejor. Porque lo que has hecho con este libro, José, es básicamente recapitular varias historias muy curiosas con anécdotas muy llamativas de fichajes que la mayoría no recuerda. No son fichajes malos per se, aunque hay que decir que la mayoría no le fue demasiado bien. Terminó incluso a trompadas, pero algunos casos sí fueron positivos, como por ejemplo el que he mencionado de Gerard Piqué en el Zaragoza. Exactamente. Lo que hemos buscado es ese periodo de las carreras de jugadores importantes que no se recuerda tanto, o esos pasos por equipos o clubes que no se relacionan a sus carreras. Es decir, a Roberto Baggio lo relacionamos con el Inter, con la Juventus y con el Milan, los tres grandes, pero muy pocos con el Bolonia. Sin embargo, ahí tienes un paso brillante por el Bolonia que le permitió jugar el Mundial de Francia 98. Entonces, hay de todo, como bien has dicho. Jugadores que triunfaron en esos breves periodos de tiempo, o jugadores que lo hicieron muy, bueno, breves o largos. Porque, por ejemplo, fíjate, un caso que me gusta que sale en el libro es el de Petkovic, que después de faracasar en el Real Madrid, pasa una trayectoria larguísima en el fútbol brasileño y se convierte en leyenda. Algo casi insólito. El mitiquísimo Rambo Petkovic, que también por Brasil se pasa a Clarence Sidor, que también le tenemos aquí en la portada. Tengo aquí, estoy abriendo el índice, básicamente tenemos, por ejemplo, a Munique, a Bebeto, a Peña Millato y Rubén Sosa, Di Stefano, Prosineki, Jokestein, porque también hay entrenadores. De hecho, hablas de varios muy llamativos, como, por ejemplo, bueno, luego te lo voy a sacar el caso más conocido de Basile y el Atlético de Madrid, pero en general hay muchos. El de Jokestein en el Leeds, yo, por ejemplo, no lo recordaba. El de Jokestein en el Leeds es uno de los casos que a mí me ha gustado mucho. Y además, si quieres, te cuento un poco la historia, porque lo curioso de Jokestein, sabrán casi todos los que nos están viendo, que fue una leyenda en el Celtic de Glasgow, es el entrenador que consigue... El papá de la Copa de Europa, de la primera Copa... Con todos Lisboa, con todos de Glasgow, todos jugadores, no solo escoceses, sino de la zona y alrededor, es ganar una Copa de Europa, que te dice pronto. La primera Copa de Europa del fútbol de las Islas Británicas. Entonces, después de salir del Celtic de Glasgow, lo que no se recuerda tanto es que Steyn terminó en el Leeds United, pero lo que me parece más curioso de esta historia es que casi todos conocemos el paso de Brian Clough por ese Leeds, que fue llevado al cine, que ha sido llevado a múltiples novelas y que duró... Gran peli, ¿eh? Gran peli, hay que decir. Es muy complicado hacer películas sobre fútbol y esta es muy buena. Y duró 44 días, breve periodo. Y cuatro años después, Jock Steyn aterriza casi de rebote en el Leeds y su paso son 44 días. Los mismos que tuvo Brian Clough. Lo que pasa que, claro, Brian Clough salió muy mal con la directiva, se llevó muy mal con los jugadores, con Billy Bremner y con toda aquella plantilla que echaba de menos a Don Revy, pero Steyn no. Steyn se va de Leeds porque le reclama a la selección escocesa. Y él tenía como morriña de hacer algo por su país. Entonces después... La patria, la patria. Claro, pero lo curioso de esta historia es que justo dure el mismo tiempo, el mismo periodo, los 44 días. Esa historia la cuentas en el libro. Yo he cogido cinco capitulitos que me gustan mucho. Hay que decirle a la gente, además, que son capitulitos muy fáciles de leer en el sentido de que se leen rapidísimo porque son divertidísimos, con muchas anécdotas muy interesantes, pero es que encima duran poquito y por eso, en una trayectoria en el metro, antes de dormir, y por qué no decirlo, también en el baño, porque somos humanos, podéis leer cualquiera de estos capitulitos. Vamos a comenzar con el primero que me encanta porque yo no lo recordaba al mito de Pedro, un futbolista con un golpeo de balón absolutamente maravilloso y si no que se lo digan a Darko Kovácevic, con la experiencia en el IFK Göteborg. Yo no me acordaba de esto y cuando he leído la historia de ese sopapo a los tres minutos de partido, me ha parecido una maravilla. El guantazo a Ángelo Vega se llamaba el rival. Bueno, de Pedro, qué futbolista, qué decir, qué zurda. Y es uno de los jugadores fetiches de mi infancia. Sobre todo cuando pienso en la Real Sociedad, me viene a la cabeza de Pedro. Me viene a la cabeza de Kovácevic, Nijat, de Pedro. Sí, pero ese ataque con Carpin, Kovácevic, Nijat, de Pedro y luego en el centro del campo, Aramburo y Xavi Alonso, madre mía. El equipo que casi gana la Liga 2002-2003. Y ahí se termina de Pedro, que es la lástima. Fíjate que de Pedro pasa de jugar el Mundial de 2002 y ser una estrella en España, a en dos o tres años estar prácticamente defenestrado con una hilera de crónica negra detrás y de crónicas callejeras y historias alrededor de él. Sí, la noche, que es muy larga. Por lo menos lo que se decía, lo que se decía. Entonces, tras salir de la Real Sociedad, él recala en el Perulla, ahí está un buen periodo de tiempo y de Pedro había perdido prácticamente todo su caché. Aparte de que su forma física ya empezaba a estar bastante cuestionada. Había perdido el caché y había ganado kilos. Sí, entonces no tenía muchos pretendientes, pero curiosamente guardaba un amigo de su época en la Real Sociedad, que era Milt, que lo recordarán, un jugador sueco que estuvo en la Real Sociedad, muy amigo suyo. Y entonces Milt jugaba en el Goteborg y él recomienda a la directiva del Goteborg el fichaje de Pedro. Entonces, de Pedro se presenta allí, ya casi con la temporada terminada, porque ahí como tienen el cambio, no tienen el mismo ritmo que aquí en España, pero no ven a de Pedro en unas condiciones demasiado óptimas. Entonces, deciden probar a de Pedro, y decir, bueno, pues vamos a probar, y dentro de cuatro o cinco meses vemos cómo está y si podemos hacer el fichaje. Y entonces, en este periodo de tiempo le empiezan a entrenar, empiezan también las leyendas negras, la prensa... Las dudas... De hecho, hay un artículo en la prensa sueca que dice de Pedro ha sido más conocido por sus noches salvajes y su billetera que por sus actuaciones en el Goteborg. Entonces, el club decide organizar un partido entre los dos filiales, un filial del Goteborg con el Orgrip, creo que es, y de Pedro a ver cómo está en el estado de forma. Y de Pedro dura un minuto en el campo. O sea, la tarjeta de presentación, la forma en la que venderse a su nuevo club, es darle un guantazo a un rival cuando estaba jugando, vamos, cuando llevaba un minuto. Es que, ¿qué te tiene que pasar por la cabeza para, en un partido amistoso, cuando estás intentando fichar por un equipo, arrearle un guantazo a un tipo que no tienes que conocer de nada? Porque si digamos que es en un equipo... ¿Le conocía? No, no, no lo conocía para nada. Ah, claro, digo, si hay alguna vieja rencilla, como en su día Roy Kim, pues se puede llegar a entender, pero esto... Le hizo una entrada, se le dio una entrada fuerte, pero, hombre, hay que templar un poco los nervios. De todas formas, a de Pedro le dieron una nueva oportunidad y de Pedro llegó a jugar ya en el estadio Ulevi, en el estadio del Gotebor, otro amistoso, y cuenta la prensa local que Milt, su gran amigo Milt, se pasó todo el partido pasándole balones a de Pedro para que se pudiera lucir. Y los afinerados del Gotebor recuerdan que, bueno, que algún destello de calidad sí que ofreció. Pero esta historia ya termina mal. Termina mal porque, a pesar de que el Gotebor decide, al final, ficharlo, lo decide ficharlo entre otras cosas porque Milt pasa de ser jugador a ser secretario técnico, entonces es un poco el que decide. Le hace el favor a de Pedro de ficharlo, pero de Pedro a los 15 días rompe el contrato, de manera unilateral. Impresionante. Yo creo que de Pedro y Milt ya no volvieron a hablar porque vaya carallada después de confiar en ti, de dar la cara y te tiras de nuevo a España. Otro caso, este un poquito más conocido, sobre todo por el simbolismo que tiene, por un lado, Petya Millatovic en el fútbol español, sobre todo en el Real Madrid, pero también en la ciudad de Valencia, es el fichaje de este, del Montenegrino, por el Levante Unión Deportiva. Un fichaje que no termina saliendo demasiado bien. Él se llega a, bueno, a negar a salir al campo cuando le tocaba jugar 3-4 minutos porque decía Petya que después de tanta carrera, eso de hacer lo que hacían los chavales, no iba con él. Pero bueno, al menos quedó ese intento del Levante para subir a primera con el Montenegrino. Es una historia muy curiosa y además yo la viví un poco en primera persona al ser de la ciudad de Valencia y eso me parece curiosa porque Valencia, el Valencia-Mestalla es el lugar en el que Millatovic se da a conocer al mundo. Yo creo que su mejor fútbol, pese a que en el Real Madrid ganó la séptima Copa de Europa, su mejor fútbol lo hizo en Valencia, sobre todo en la tercera temporada, que hizo una actuación increíble. Pero Millatovic se convierte de la noche a la mañana en el enemigo número uno del valencianismo porque abandona el Valencia previo pago de la cláusula por el Real Madrid. Hay una serie ahí de... Que aquí se considera traición por sus declaraciones. Bueno, de hecho, años después, todavía no lo hemos olvidado. Los que vivimos aquella historia no lo hemos olvidado, pero claro. Es que hay que decir que Petya tampoco ha hecho nada por llevarse de mejor manera con el valencianismo. Siempre ha estado esa tirante. Intentó hacerlo. Bueno, es otro debate, pero intentó hacerlo en los festejos del centenario. Sí que tuvo un acercamiento. Es verdad. Tuvo un acercamiento, pero sí que te tengo que dar la razón, que él nunca ha hecho demasiado por reconciliarse o hablar bien del Valencia. O sea, ha sido una lucha un poco mutua. Por ejemplo, llegar a Valencia a marcar un gol y celebrarlo de una manera que a lo mejor no procedía si tú quieres estar a buenas. Pero entonces, claro, lo curioso de esta historia es que unos años después Miratovic termina recalando en el Levante. Él había ido de expulsa entre la Madrid a la Fiorentina. La Fiorentina tiene unos problemas económicos tremendos con el descenso. Entonces, Miratovic queda libre. Y él intentó fichar por el Atlético de Madrid porque estaba Luis Aragonés. Él conocía a Luis Aragonés de su etapa en Valencia. Entonces, tenía muy buena relación. Pero el Atlético de Madrid no quiso fichar a Miratovic y tras coquetear con varios clubes, hay una historia bastante desconocida, pero ese verano Miratovic estuvo muy cerca de fichar por el Terrassa de Barcelona. Y de hecho, terminó muy mal. Que lo cuentas. Terminó muy mal porque hubo un cruce de declaraciones y unas jornadas después ya con el Levante Miratovic fue a jugar al campo del Terrassa y ahí había un ambiente bélico espectacular. Pero bueno, él termina fichando por el Levante con un contrato muy alto, un Levante, que es curioso, que si hubiera sido por clasificación ese año debería haber jugado en segunda B. Pero hubo un descenso administrativo del Burgos y finalmente se quedó en segunda división. O sea, le pasó el caso contrario de lo que había vivido Miratovic en la Fiorentina. Él termina fichando por el Levante con un contrato millonario y yo creo que es el fenómeno como jugador en aquella época el más grande que había vivido el Levante desde el paso de Johan Cruyff en los años 80. Claro. Una fiebre el fichaje de Johan Cruyff. Además hay que decir que también parte del fichaje tiene su explicación en que el niño de Pella estaba malito y estaba en la ciudad de Valencia y claro, evidentemente fichar por el Levante significa muchas cosas en ese sentido. era su intención lógicamente familiarmente él tenía un vínculo muy grande lo que pasa que deportivamente el fichaje terminó siendo un fracaso primero porque se perdió muchos partidos por viajes con la selección luego se perdió bastantes partidos por sanción porque Miratovic ya vino con un carácter muy agrio claro un jugador que lo había sido todo que había ganado la Champions League con el Real Madrid verte en segunda división pues quieras o no ese punto altivo lo tienes además no dejaba de ser una atracción en todos los campos a donde iba entonces él tuvo varias expulsiones como has explicado tú antes varias refriegas tanto con jugadores contrarios como con su propio entrenador que en un que en un día le hace creo que es un casi al final de la temporada él estaba en el banquillo le hace calentar cuando quedaban pocos minutos y le contesta calienta tu monstruo ya Miratovic terminó muy mal ese Levante estuvo aspirando al ascenso que era el gran objetivo además Miratovic a su llegada creó muchísima expectación y me acuerdo que sus primeras declaraciones pero mi gran objetivo es que el año que viene se puedan ver los dos derbys contra Valencia claro esto a la afición del Levante le motivaba le motivaba obviamente ese calienta tu monstruo me parece muy de película española sobre fútbol un poquito días de fútbol veo a Fernando Tejero diciéndole eso a otro actor español calienta tu monstruo hablando de la ciudad de Valencia allí llega otro gran delantero también en una etapa final de su carrera en este caso a Mestalla Patrick Kluiver Kluiver que ya en España había dejado la sensación de que podía haber sido más de lo que terminó siendo a mí me pareció bastante un incomprendido creo que a Kluiver lo hubiésemos valorado más hoy que seguramente hace 10-15 años pero en todo caso era un delanterazo ya lo había demostrado hace muchos años en el Ajax y deja también esa anécdota del contrato en el que digamos que el Valencia le pide que por la noche esté en casita que se eche el edredón que se tome un colacao para dormir prontito y Kluiver en rueda de prensa dice seré bueno por las noches me parece una historia maravillosa y que también hay que contextualizar quizás por el paso de Romario en su día por la capital valenciana sí y que Valencia en sí no deja de ser una ciudad peligrosa y en aquella época lo era la rutita la rutita y además esto fue el día de su presentación y así es el Valencia le puso una cláusula que podía rescindir el contrato por mal comportamiento y sobre lo que decías a mí Kluiver me parecía un delantero espectacular pero sí que creo que como has dicho incomprendido porque quizá no era el goleador letal que se espera para un equipo como el Barcelona pero por ejemplo a mí de Kluiver me encantaba su juego de espaldas creo que pocos futbolistas pocos futbolistas José hay una jugada que está olvidada salvo para la afición blaugrana que es siempre se habla del tacón de Guti en Riazor hay un taconazo de Kluiver en el Camp Nou que es un absoluto escándalo escándalo que la gente lo busca ahora en Youtube porque de verdad va a flipar con esa acción del neerlandés eso por un lado lo que te digo el juego de espaldas y luego actuaciones con la selección holandesa y el otro día yo estaba viendo vídeos de la Eurocopa del 2000 que termina Holanda siendo eliminada por los penaltis de Tolo y Kluiver estaba en un nivel de forma y una calidad de un delantero que si se hubiera cuidado más porque ya desde joven tuvo muchísimos problemas extradeportivos cuando fue a Milán a Milán y después es una lástima el poco rendimiento que dio en Valencia pero también más que por actitud yo creo que muy influenciado por las lesiones de hecho el Valencia cuando va a fichar a Kluiver tiene como 10 días de impas porque la primera revisión médica su rodilla se veía que no funcionaba se le termina fichando y él esto es curioso porque su debut en Mestalla hace un gol espectacular un Kluiver un poquito pasado de peso pero era un partido de la Intertoto contra el Gen y Kluiver hace una jugada yéndose de tres jugadores que si lo podéis ver en Youtube vais a ver la clase que tenías el futbolista y claro la paradoja de esto es que Kluiver debuta el mismo día que David Villa y la afición del Valencia estaba ilusionadísima con Patrick Kluiver y Villa era un jugador que bueno que había destacado en el Zaragoza pero no ha dejado de ser un fichaje que vamos a ver cómo sale y fíjate cómo termina explotando Villa creo que marca 26 goles esa temporada y Kluiver se va del Valencia con dos goles en su cuenta marcó ese gol del Gend y luego otro gol contra el Zaragoza pero la segunda parte de la temporada prácticamente no juega y luego ya en el verano siguiente tienen problemas con Quique Sánchez Flores con el que nunca se llevó bien incluso llega a apartarlo del equipo y finalmente abandona el Valencia creo que al Lille en el Lille jugo seguro pero no me acuerdo si después de Valencia fue allí pero fue un fracaso o sea un fichaje realmente muy fracaso para el Valencia para lo que se esperaba y lo que podría haber dado ese futbolista que realmente en el Newcastle no lo había hecho tan mal a nivel goleador exactamente exactamente lo que yo creo que la afición valencianista ese verano lo da por bueno por lo que has dicho llegando David Villa del Zaragoza después de esa Copa del Rey me parece que vamos se da como buenísimo otro caso curioso que quería rescatar porque no me acordaba tampoco es el de Denilson Denilson jugando 45 minutos en Vietnam ahora ya estamos un poquito más acostumbrados a que los jugadores tengan destinos exóticos por la pela pero en aquel momento no era tan normal y lo de ver a Denilson que ya parecía un sevillano más después de tantos años en el Betis en un fichaje muy mediático al principio y de bastante bajón a continuación aunque siempre demostró tener talento después de esto se va a Vietnam y juega esos 45 minutos causando alborotos en la sociedad vietnamita hay que decir y reconocerlo un Denilson completamente acabado o sea completamente acabado pero que él pensaba que a ver quiero decir José si se va se va a Vietnam Denilson pues fútbol lo que se dice fútbol ya no podía tener pero él vendió la moto y realmente fue una sensación en Vietnam en lo del hecho de tener a un campeón del mundo la llegada de Denilson a Vietnam se puede ver las imágenes una fila de motos acompañándole y bueno el sueldo que tenía él creo que cobraba por partidos por meses pero bueno 20 veces más que el segundo mejor pagado o sea fue un escándalo y ya en el día de su debut todas las enterradas agotadas todo el papel vendido y esperando ver a Denilson y bueno Denilson no juega Denilson no juega porque realmente no estaba bien también tenía problemas de rodilla y no juega y los aficionados se lo tomaron tan mal que empezaron a quemar sillas del estadio papeles del estadio hubo altercados públicos porque claro se sintieron estafados por ir a ver a Denilson y que no jugara y de hecho las autoridades vietnamitas prohibieron a los aficionados del iPhone se llamaba el no iPhone como el teléfono pero iPhone 7 porque el equipo pertenecía cuidado cuidado Steve Jobs que te plantan una demanda por copyright en un momentito era iPhone 7 porque el equipo era de pertenecer a una cementera muy importante del país y prohibieron a los aficionados de ese equipo viajar por los altercados que se habían producido pero bueno Denilson está como 15 días más sin jugar pero por fin debuta por fin debuta y a los 5 minutos marca un gol de falta imagínate la locura imagínate la locura el pele nuevo claro claro además por lo que cuentan un gol bastante bonito pero al descanso se retira nuevamente con problemas y ya no volvió a jugar al miércoles siguiente restituyó el contrato y se fue total creo que por 45 minutos lo pongo en el libro la cifra por 45 minutos y ese gol se llevó como 12.000 dólares una cosa así pues mira pues mira algo que se llevó tú José algo que se llevó claro yo no lo puedo marcar ni siquiera en la liga de Vietnam por eso por eso no cobro 12.000 euros ni vamos ni por asomo y ya para finalizar algo que sí podía haber llegado a hacer José que es ser despedido como entrenador por Jesús Gil porque claro ya no quedaban entrenadores en el mundo y alguna vez nos hubiese tenido que tocar a nosotros el caso de Basile firmando por ese Atlético de Madrid después de que al anterior entrenador lo despidan en antena con José María García sin ser avisado antes y luego todas esas broncas y esa leyenda sobre que quería entrenar por la tarde para poder salir de noche es una auténtica maravilla y describe muy bien lo que era el Atlético de Madrid en aquella época y en realidad lo que era el Atlético de Madrid hasta que regresa Diego Pablo Simeone en este caso convertido como entrenador porque si no la cosa pintaba a seguir así aunque claro ya sin Jesús Gil digamos que su hijo es un poquito menos dado a lo mediático y un poquito más regio a ver lo que pasa que Jesús Gil yo quería meterlo en el libro como fuera pero no sabía qué historia meter porque había tantas claro claro la de aquellos la de aquellos jugadores que dan albañiles en África y se los trae para el blanqueo de dinero no sé qué de capitán no recuerdo qué era madre mía y un jugador también croata que costó 3.000 millones en verdad pero era un jugador bastante mediocre bueno hay muchísimas pero bueno me gustó esta historia porque además tiene el prólogo y el epílogo es igual porque como has dicho antes Jesús Gil se carga a Jorge D'Alessandro que era el anterior entrenador en directo en el programa de José María García en la COPE dice está despedido pero además no solo dijo está despedido sino está despedido y llevamos un tiempo negociando con Basile o sea no se cortaba Jesús Gil y dice probablemente venga Basile y después de la llegada de Basile es que Basile abandona el Atlético de Madrid siendo despedido en el mismo programa con el mismo periodista coherencia coherencia pura otra cosa no pero Jesús Gil era coherente ese Atlético de Madrid sufrió muchísimo Basile sabía que venía un club complicado pero realmente no esperaba encontrar lo que vio aquí y es una temporada en la que el Atlético de Madrid está a punto de a punto de jugar la promoción y es el preámbulo de la temporada del doblete o sea fíjate que tenía jugadores muy buenos como Kiko como Simeone como Caminero jugadores buenísimos pero claro todo lo que pasó en medio hay unas declaraciones de Roman Kosecki que era un jugador muy bueno polaco que estuvo también en los asuntos buenísimo y dice Jesús Gil respeta más a su cocodrilo y a Imperioso que a sus jugadores y el cocodrilo era que se acordaran muchos pero si es que era verdad pero si es que era verdad te acordarán muchos de nuestros televidentes el cocodrilo era furia que era un cocodrilo que era así y afirma se lo terminaron quitando porque no tenía licencia para tener al cocodrilo y luego en medio pasa la también con Basil en el banquillo la trifulca que tuvo Jesús Gil con el tren Valencia que bajó al vestuario y bueno le dijo todas las barbaridades que te puedas escuchar y más entonces todo esto en un mencionó al Ku Klux Klan quiero decir tienes la frase recogida en el libro menciona al Ku Klux Klan con eso sirve para situar lo que era este tipo y las acciones que ahora nos suenan a disparatadas pero que no hace tantísimo de esto no, no todo esto lo reconoció Basile que dice que sintió vergüenza ajena y es que además después de salir de decirle de todo a Tren Valencia la primera declaración de Jesús Gil a micro es al negro le he puesto blanco fíjate las cosas que podía llegar a hacer o decir eran bueno auténticos disparates entonces este paso de Basile que igual luego me parece que Basile no llegó nunca ya a entrenar a ningún equipo europeo quedó bastante escaldado por la experiencia y que entrenó en Argentina en Uruguay a la selección pero este paso por el Atlético de Madrid fue muy surrealista sí yo creo que con un paso por el Atlético de Madrid de Gil ya has cubierto todas las expectativas en el fútbol europeo de hecho recuerdo que en el libro dices que Basile llega y dice yo estoy he estado entrenando a la selección no hay nada más agobiante no hay más presión que entrenar a la selección y es verdad y es verdad estaba Jesús Gil y es verdad pero es que Jesús Gil era otra cosa más que la presión una cosa increíble historias como esta chicos y chicas las tenéis aquí en fichajes que no recordarás una auténtica maravilla ¿te parece José si sorteamos una edición porque yo sé que les ha picado el gusanillo y de paso además de comprarlos les puede tocar una me parece perfecto estupendo pues mira os retamos a que nos digáis aquí en la cajita de comentarios también en el post de Instagram por si queréis tener más opciones un fichaje pues que la gente normal no recuerda de vuestro equipo de algún equipo conocido algún futbolista estrella en un momento raro de su carrera y en un destino absolutamente random hay muchísimas historias en este libro y por eso os toque o no en el sorteo os recomiendo que lo compréis dejo también enlace en la cajita de descripción José ha sido un auténtico placer recordar estas historias me he reído mucho porque es que de verdad en el libro están muy bien recordadas pero encima compartirlas con un amigo futbolero como tú es como tomarnos una cervecita en el bar y hablar de las batallitas un placer Miguel y espero que nos veamos pronto quiero decirte Miguel perdona que tengo que saludar a un seguidor tuyo que es amigo mío que es amigo mío y me ha dicho dile que me voy a hacer brother que te sigue todos los todos los todos los vídeos se llama Alice es de Bilbao y casi me voy sin decir te lo dicen díselo a Miguel porque cuando se enteró que iba a venir tienes que decirle que soy seguidor suyo y te quería felicitar saludos a la carta claro que sí más por un futuro bro aquí la panojita cuenta pues nada chicos y chicas muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vídeo y estoy seguro que os gustará el libro muchas veces me pedís por consejos lecturas pues aquí tenéis un ejemplo espectacular ya sabéis si os ha gustado darle al like suscribiros activar la campanita echad un ojo a la cajita de descripción que ha damos información sobre el libro y por supuesto haceros miembros porque aquí en diario de un periodista deportivo gracias amigos como José Hernández y libros como fichajes que no recordabas el fútbol nunca se acaba lo que nos ha suministro a las artes que no recordabas que esto no recordabas